Clínica de fisioterapia Atlas desde 2007 ofreciéndote los tratamientos más innovadores para el cuidado de tu cuerpo como la punción seca o la hipertermia, tratamiento exclusivo de Clínica Atlas. Además contamos con servicios de fisioestética, terapia miofascial, acupuntura, aprende a corregir la postura y relajar tu cuerpo en nuestras clases de pilates. Porque lo primero para Clínica de fisioterapia Atlas es tu salud y bienestar. Pide ya tu cita en los teléfonos 956-62-7582 o 685-83-8559. Estamos en la calle Mar Menor, bloque 3, local 1, edificio Puertas de Europa. Clínica de fisioterapia Atlas te ofrece Tarifa Noticias. Saludos, buenas noches, bienvenidos a este informativo de hoy, nuestro Tarifa Noticias de hoy, viernes, día 5 de septiembre, nuestro último informativo de la semana. Comenzamos como siempre avanzándoles en nuestros titulares de cabecera algunas de las noticias que destacamos de la jornada de hoy. El acto de coronación de las reinas y damas y las palabras de Augusto García Villanueva será mañana sábado el pórtico de la feria que rendirá homenaje al centenario de la cabalgata. Televisión Tarifa lo contará a partir de las 10 y cuarto de la noche. Las aulas de los IES Almadraba y Baelo Claudia se abren a la recepción del alumnado el próximo 15 de septiembre. En la educación permanente habrá jornada informativa el próximo viernes, día 12, para todos los matriculados en adultos. Con la demolición de los atraques del antiguo varadero, continúa la reforma en los diques del puerto pesquero. Desde el gobierno local se sigue apelando a que la autoridad portuaria contemple en sus previsiones la financiación del acceso directo al puerto de Tarifa. Comenzamos y lo hacemos hablando de programación de la nuestra para la feria. Referimos todos los actos previstos para el fin de semana, unos días festivos por excelencia, pero que ustedes podrán disfrutar también desde la televisión local. La primera cita es para el sábado, día de la coronación, un acto muy especial en el que se esperan homenajes y reconocimientos varios. Podrán seguirlo en la televisión y a partir de las 10 y cuarto de la noche. También la cabalgata agrícola del domingo, la entrada de la patrona a la ciudad, podrán seguirla por televisión desde las 10 de la noche. Hacemos el repaso con los horarios reales y los horarios de emisión de esta televisión. Se ultiman los detalles para la noche de mañana sábado, día 6 de septiembre, noche de coronación. Será en el paseo de la Alameda, junto a la estatua de Guzmán como novedad y con el decorado emulando al santuario como fondo propicio. El acto comenzará a las 9 y media y se plantea como rotundo homenaje a la cabalgata agrícola, a los 100 años de su existencia. Ustedes, nuestros telespectadores, podrán seguir todo lo que aquí suceda desde las 10 y cuarto de la noche. Tanto antes del acto oficial como durante el transcurso de la coronación y el pregón, se sucederán numerosos detalles que contaremos. Entre estos están los reconocimientos a los cabalgatistas que obtienen su título de oro. También contaremos el porqué de la presencia de las reinas de la campiña en la cita y retransmitiremos las palabras del pregonero 2014, Augusto García Villanueva. Y ya en la jornada del domingo, día 7 de septiembre, será la entrada de la Virgen Patrona a la ciudad. Si a las 8 de la tarde está previsto el inicio de la cabalgata por el centro urbano, en Televisión Tarifa podrán disfrutar de las mejores imágenes del momento a partir de las 10 de la noche. Y ya la jornada festiva del día 8 de septiembre será la celebración de la patrona propiamente, el Día del Caballo por Excelencia. El paseo en el recinto ferial y la renovación del voto en la Iglesia de San Mateo serán actos captados por la Cámara de Televisión Tarifa y que serán emitidos también durante la programación especial de feria prevista y que se irá anunciando previamente en nuestra parrilla de programación. Seguimos y volvemos hoy para hablar del calendario de la vuelta a clases, centrándonos esta vez en la educación secundaria y el bachillerato. Y es que las clases se retomarán a partir del día 15 de septiembre. Por otro lado, la educación permanente comienza también el curso 2014-2015 y para informar de horarios y organización de grupos, se ha convocado una reunión prevista para el próximo viernes, día 12 de septiembre, a partir de las 8 de la tarde. Repasamos cada aspecto en esta noticia. Con cerca de 400 alumnos matriculados en los diferentes programas de formación, la educación permanente también retoma la actividad lectiva. Lo hará tras la semana de feria, pero antes, justo el próximo viernes, 12 de septiembre, se vivirá la jornada de presentación del curso escolar con cita obligada para todo el alumnado matriculado en el curso 2014-2015. Se trata de informar de los horarios y emplazamientos para los diferentes grupos de alumnos. Lo remarcaba así Maricarmen Sánchez, del Centro de Adultos, que ha apuntado también a la cita prevista en Facinas el jueves, 11 de septiembre, para la inauguración del curso. En relación a cómo quedaron los grupos que estaban a tope y un poquito más en junio y que este septiembre han empezado también las personas a pasar por el centro, pues yo calculo que como mínimo los 400 alumnos, que es el número en el que hemos estado moviéndonos, pues debemos haber alcanzado. Es cierto que el viernes presentamos el curso aquí en Tarifa, en la Casa de la Cultura, a las 8, al que por supuesto no es que estén invitados el alumnado, es que son parte de esa presentación y por tanto los esperamos a todos y a todas el viernes. Una pequeña novedad es que pensamos que es oportuno, que fascina, que los grupos están consolidándose muy bien, también el de algas, el de mujeres, que ya hay mucho tiempo, informática, este año vamos a dar inglés allí, pues vamos a hacer la presentación también en fascina y eso va a ser el jueves a las 7 en la Casa del Médico, en fascina, y vamos a estar todo el profesorado también. Hasta el miércoles, en 10 de septiembre, permanecerá abierto el plazo de matriculación en el Centro de Adultos. Todavía quedan plazas libres en los cursos de español para extranjeros, secundaria e informática. La educación permanente ofrece una oportunidad de formación a los adultos que no han podido completar o ampliar su aprendizaje académico. Las aulas locales donde se imparte esta formación funcionan desde hace varios años como una sección del Centro de Algeciras. En este sentido aspiran a recuperar su autonomía de gestión como centro propio. Hay necesidades y el centro está para cubrir precisamente esas necesidades formativas y de titulación del municipio de Tarifa. Esperemos que para la entrevista que nos podáis hacer a mí o Antonio o a cualquier profesor del centro para el curso próximo, pues ya no hablemos de sección, ya hablemos de centro de nuevo, como cuando en mi anterior etapa éramos un centro totalmente independiente y autónomo. En principio la previsión es que volvamos a hacer en este curso, pero claro, como son cuestiones políticas, están las elecciones de por medio, pues no sabemos si se va a demorar más o se va a demorar menos, pero en principio en Borrador aparecemos como centro independiente. Criamos nuestro propio Consejo de Centro, que ahora el Consejo de Centro está en Algeciras y la representación municipal es de Algeciras, no hay representación de nuestro ayuntamiento, entonces eso es una súper gran ventaja porque la parte más participativa de un centro educativo la vamos a tener aquí en Tarifa, porque alumnado tampoco hay representante en Algeciras por el inconveniente, ¿no? No van a estar los alumnos en carretera para asistir a las posibles reuniones que se hagan a lo largo del curso, entonces nada más que por ahí vamos a ganar, no vamos a ganar, vamos a recuperar lo que teníamos en su día, que era un buen acicate tener una representación municipal muy cercana al centro. También en los centros de educación secundaria y bachillerato se prepara la vuelta a las clases. No será hasta después de la semana de feria. Las clases comenzarán así en los IES Baelo, Claudia y Almadraba a partir del lunes 15 de septiembre. Ambos centros han solicitado a la Delegación Provincial de Educación horarios fraccionados para la primera jornada. En espera de la confirmación, los horarios concretos de incorporación a las aulas en secundaria se conocerán a partir del próximo martes. Hablamos ahora del antiguo varadero del puerto tarifeño, una zona sujeta a cambios sustanciales iniciados ya por la autoridad portuaria. La empresa UT Dragados es la encargada de la demolición que ya es efectiva. El objetivo de las obras, según ya contamos, es el mejorar el funcionamiento de las infraestructuras del puerto. Recordamos algunos datos como la inversión global y la imagen última que podría obtenerse a partir de estas actuaciones. Eso sí, el Gobierno insiste en que hay que construir un acceso directo desde la Nacional 340 hasta el puerto de Tarifa. Esta es la imagen más actual de las actuaciones que la autoridad portuaria desarrolla en el antiguo varadero del puerto tarifeño. La zona es el objetivo de un proyecto que persigue la funcionalidad de operatividad portuaria. La inversión total anunciada ya previamente por la APBA es de más de un millón y medio de euros que se verán ampliados, según dicen, hasta los seis millones. Eso sí, se acometen el resto de las obras de reforma que comenzarán durante el presente año en el mismo recinto y límites puerto-ciudad. Después de la demolición del varadero construido en el año 47, se contempla la ampliación de la lámina de agua abrigada y la línea de atraque, mejorando así la maniobrabilidad de la dársena interior y liberando espacio para un nuevo cerramiento y acerado en la calle Alcaldes Juan Núñez. Según la información que difunde también la autoridad portuaria, también se quiere rehabilitar el muelle de la lonja existente y realizar un dragado de limpieza de los materiales depositados en el fondo de la dársena. En paralelo a esta inversión, que tiene un plazo de ejecución de ocho meses, se ejecutarán el resto de obras de reforma, como la reordenación del entorno de la estación marítima. Pero mientras el Gobierno local sigue pendiente de que la autoridad portuaria asuma, según las nuevas vías posibles de financiación, el acceso directo al puerto de Tarifa desde la Nacional 340, unas obras que mejorarían el tráfico en el centro de Tarifa durante los meses cruciales de verano. Eso fue lo que se reclamaba en la manifestación realizada a principios del mes de agosto y en lo que se sigue trabajando desde el Ayuntamiento de Tarifa. Y a continuación y en formato breve, conocemos estas otras noticias. Esta imagen de la Virgen de la Luz es obra de Gemma Solé Sedeño. Gemma Solé es hija de inmigrantes tarifeños que se asentaron en Tarragona hace décadas. Hacemos hoy referencia a la pintora y también a su familia, porque han querido rendir tributo a Tarifa y a la patrona. Estarán el martes en el Ayuntamiento con la pintura, retrato de la Virgen de la Luz. Harán la cesión de la obra pictórica al consistorio y de ello captaremos imágenes. Gemma Solé Sedeño ha querido reflejar así el singular rostro de la Virgen de la Luz y lo hacen también como forma de manifestar su vinculación con la ciudad de origen. Atención porque existe una previsión de corte de luz para la jornada del día 8 de septiembre, día festivo además. Afectará al centro de transformación de Carranza y como consecuencia a toda la calle de San Sebastián. Según la información que difunde Endesa, el corte en el suministro eléctrico comenzará a las 9 de la mañana y se prolongará hasta las 12 del mediodía. Lo particular es que, como hemos referido, será justo la festividad del Día de la Patrona. Por otro lado, también en puntos de la carretera nacional 340 cercanos a Taibilla se prevé un corte de luz para la jornada del martes 9 de septiembre. Según Endesa, la interrupción del suministro se prolongará entre las 8 y media de la mañana y las 5 y media de la tarde, del martes día 9, y afectará a zonas como La Hava, Entaibilla y otros puntos cercanos en la nacional 340. Nos detenemos en el aula municipal de Tauromaquia y en concreto en alumnos, queremos decir, como Miguel Ángel Valencia, porque el joven tarifeño prepara su debut como novillero en la clase práctica fijada para el sábado de feria en Tarifa, el próximo 13 de septiembre. Por cierto, que no es la única cita destacada de la escuela y es que, incluida en el calendario provincial de fomento de la cultura taurina, alumnos tarifeños como Miguel Ángel participarán en próximos tentaderos en plazas como la de Chiclana. La cita más inmediata, y de hecho la que más expectativa genera en la agenda del propio aula, es la del próximo sábado de feria. Y es que la Plaza de Toros acogerá una clase práctica con novilleros de Obrique, Algeciras y Chiclana. Para el tarifeño Miguel Ángel Valencia será su debut como novillero con traje de luces. Todo un reto en su incipiente dedicación al mundo taurino. Pero además, en la agenda personal del propio Miguel Ángel destacan otras citas como la prevista en la Plaza de Toros de Chiclana, dentro de la segunda selección del calendario de fomento de la cultura taurina, promovido por la Diputación de Cádiz. Bueno, en tarifa de voto el día 13 de luces, lo afronto con mucha ilusión, ¿no? Y nada, a ver si podemos hacerlo las cosas bien y salir adelante. Es mi debut en traje de luces. Nada, esperemos que hagamos disfrutar la gente, que disfrute yo y que salga la gente contenta de la plaza. Estoy bastante contento, ¿no? Porque se hacen cosas a nivel provincial. Y la de Chiclana, vamos a intentar hacer lo que podemos, a darlo todo, a conseguir la máxima puntuación para intentar llegar a la final. A ver si la podemos ganar. El cartel está ese ya, pero yo ahora mismo no te puedo decir exactamente. Uno de los que yo es Jorge Alba, de Chiclana, que estuvo en el programa de la suerte de esta chada. Y nada, a ver lo que podemos hacer. Tras meses de trabajo continuado, la inclusión de tarifa en la Asociación de Escuelas Taurinas de la Comarca y la participación, a su vez de esta, en la Federación Provincial, comienza a dar sus frutos en citas y festivales de promoción. Es el caso del tentadero de Chiclana, donde el tarifeño Miguel Ángel saltará el ruedo el próximo 20 de septiembre. Además, la inclusión de tarifa en el proyecto que promueve la Diputación de Cádiz, en colaboración con los ayuntamientos de la zona, ha posibilitado ya el acceso al material específico para el aprendizaje. El coordinador del proyecto en tarifa, Fernando León, apelaba hoy a que aficionados de la fiesta taurina no se pierdan la clase práctica de unos jóvenes que quieren abrirse camino. Entre ellos están también el joven Salvador García, deseoso de cumplir los 14 años reglamentarios para sumarse al proyecto delante del público. Mira, estamos cogiendo, recogiendo los frutos del trabajo que estamos realizando y por fin vamos aquí, Miguel va a debutar ya, va a matar su primer novillo y yo lo que le deseo y espero que esté bien, que le corte la oreja y que salga todo bien. Y hago un llamamiento a la afición de tarifa que tenga un poquito de comprensión a la afición que va a hacer la primera vez, que va a torear y va a matar un novillo, bueno, de torear no, pero matar un novillo va a hacer la primera vez y que la gente lo comprenda un poquito. Pero yo creo que lo va a dar todo, que lo va a dar todo. Un chavalet es uno de Obrique, otro de Algeciras, o sea, de la comarca. Y va a hacer una experiencia muy bonita y llevamos un poco de tiempo, está en inicio, y yo espero, además yo tengo confianza en él, que va a quedar bien. Lo lastimoso de esta profesión es que no se puede torear hasta a partir de los 14 años. Ahí tenemos a Zarvi, que ese va a ser muestro del toreo, vamos, el niño parece que ha nacido toreando en la barriga de su madre, pero bueno, tenemos paciencia con él, tiene 13 años, para el año que viene cumple los 14 y va a estar más preparado. Y vamos, que va a ser un figuro del toreo aquí en Terifla. La clase práctica y debut del novillero Miguel Ángel Valencia será el sábado de feria, 13 de septiembre. A esta hora de la noche nos llega, como siempre, los anuncios publicitarios y a la vuelta. Les ofrecemos también nuestra pizarra informativa. Si buscas una forma más sana de vivir, tienes Tarifa Natural y Casa Santiberi. En Tarifa Natural seleccionamos para ti las mejores frutas y verduras ecológicas de la zona, las especias y condimentos más selectos, los aceites vírgenes y ecológicos más finos para tu paladar, las más sabrosas aceitunas y encurtidos, la más en rica miel y los frutos secos más deliciosos. Y en Casa Santiberi tenemos frutas y verduras convencionales y ecológicas, cosmética natural, suplementos y alimentación para deportistas, especias y frutos secos. Porque buscas una forma más sana de vivir, Tarifa Natural, en el polígono de la Vega Nave 708 y Casa Santiberi, en Plaza San Martín. Teléfono 956-62-7189. Tarifa Natural, en Plaza San Martín. Este 2014 Autoescuela Luz celebra su 50 aniversario contigo. Si aún no tienes tu carnet de conducir, ahora es el momento, porque Autoescuela Luz te ofrece el curso formativo, la teórica, la tramitación de la documentación, la tasa de tráfico y el alta en Internet para hacer los test desde casa a unos precios increíbles. Infórmate ya, tenemos clases de teórica mañana y tarde. Inscríbete, la entrada son solo 50 euros. Autoescuela Luz, 50 años enseñando educación vial a los tarifeños. Estamos en la calle Braille, junto al Tiznao y Neumáticos Manolo Vía. NUEVA ¡Suscríbete al canal! Y si lo prefieres, disfruta de todo lo que te ofrecen nuevos veteranos a precios moteros. Todo amenizado por un DJ. Recuerda, seas motero o no, estás invitado el primer domingo de feria 7 de septiembre a la fiesta motera rociera que organiza Motoclub a tu aire. ¡Os esperamos! Curso de acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años. Ya está abierto el plazo de inscripción desde el 15 de julio y hasta el 15 de septiembre. Más información en el área de educación, situado en la Casa de la Cultura. No pierdas esta oportunidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! MediaFactoring les ofrece la pizarra informativa. Buen tiempo para el fin de semana festivo, con poniente y cielos despejados. Es a lo que apunta la previsión de la Agencia Estatal con predominio de poniente moderado a flojo para el fin de semana, incluido el lunes festivo. El domingo podrán aparecer algunos intervalos nubosos sin riesgo alguno. De acuerdo con el tiempo punto es, las temperaturas a lo largo del fin de semana se mantendrán parecidas a las de hoy, con máximas que el domingo podrán rozar los 26 grados y las mínimas de 21. Durante el fin de semana soplarán los vientos moderados a flojos de poniente. La web costera Winguru coincide con el predominio del oeste. Mañana sábado soplará con intensidad moderada y rachas de 16 kilómetros. Y el domingo rolará oeste-noroeste con máximas de 13 kilómetros por hora. A continuación les ofrecemos el horario de las mareas para mañana, el número premiado en el sorteo de la 11 y la farmacia de guardia para esta noche en Tarifa. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Media Factoring les ofrece la pizarra informativa. Y tras la pizarra informativa nos quedamos con el repaso a titulares. El acto de coronación de las reinas y damas y las palabras de Augusto García Villanueva será mañana sábado el pórtico de la feria que rendirá homenaje al centenario de la cabalgata. Televisión Tarifa lo contará a partir de las 10 y cuarto de la noche. Las aulas de los IES Almadraba y Baelo Claudia se abren a la recepción del alumnado el próximo 15 de septiembre. En la educación permanente habrá jornada informativa el próximo viernes, día 12, para todos los matriculados en adultos. Con la demolición de los atraques del antiguo varadero continúa la reforma en los diques del puerto pesquero. Desde el gobierno local se sigue apelando a que la autoridad portuaria contemple en sus previsiones la financiación del acceso directo al puerto de Tarifa. Bien, y hasta aquí todo lo que teníamos que contarles en la jornada de hoy viernes, día 5 de septiembre. Nosotros nos vamos y como siempre la programación continúa aquí en Televisión Tarifa. Ahora, en unos instantes, disfruten ustedes de nuestro especial Tarifa Verano. Nosotros volveremos a estar con todos ustedes el martes que viene, puesto que el lunes es festividad. La festividad de la Virgen de la Luz. Nosotros les emplazamos también a que sigan disfrutando con nosotros durante todo el fin de semana porque estaremos de feria y les mostraremos todo aquí en Televisión Tarifa. No se pierda nuestra parrilla de programación. Lo dicho, volvemos el martes en Tarifa Noticias. Que pasen ustedes buen fin de semana, buena feria. Hasta el martes. Adiós. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.